Es fatal, es fatal, estoy histriónica perdida. A punto está de levantarse el telón. Cuando la cara vive en adelante en la sombra. Y en la que tú los capitales vuelven a sentir. Que sentiste campeón de amor, de amor y de amor. La sombra que ya te ve, no se acorda ni no me quiere. Y yo les digo que no necesito de ver un día. Que te quiera un mundo nuevo. Pensamiento en mí surgió en cristal y todo. Ya no regresaré, el pasado ya pasó. Suéltalo, suéltalo, que el frío regresa. Suéltalo, suéltalo, la paz ya se acabó. Que la luz se haga otra vez. Deja de escapar. Bueno, pues vamos a jugar a un juego de adivinar canciones con la sílaba la. Buenas noches. A ver vosotros. La, la, la La, 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 la La la, 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 la La la, 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 la La la, la, la Y aquí se acaba El juego del La, La, La Me gusta una cosa que se llama Las charambas Si te ha pillado la vaca, jódete Si te ha pillado la vaca, jódete Si te ha pillado la vaca, te vuelves a joder Si te ha pillado, si te ha pillado Soy un obo, el más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé, te puedes jugar Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los Maida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor Fluyamos tu hijo Que noche más corta que nunca termina Estranas de verte, comerte la vida Y ya ha llegado el sol ¡Chimpilla y calor! El chimpilla, todos los días sale el sol El chimpilla, todos los días sale el sol Chimpilla, todos los días sale el sol Chimpilla, todos los días sale el sol Que ganas de verte, comerte la vida Desde la vida, todos los días sale el sol Esoga, todos los días sale el sol Caroline, hija mía, ¿dónde estás? Mamá, estoy aquí Caroline, no vayas hacia la luz Mamá, mamá, ayúdame ¿Has visto lo que hace la cerda de tu hija? No vayas hacia la luz Mamá, estoy aquí